Vamos a ver qué tema hace y se la va a jugar ella. Veremos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No importa lo que valga, siempre quiero que valga. Si tiene una botella ella sale a comprarla. No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender. A toda mi gata la voy a hacer aprender. Mientras va al party su video se pone perra para el perreo. No son cuatro y veinte. Eh, 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 eh. Sé que lo más está el deseo. ¿Ok? Tú crea en mí. ¡Bueno! ¡Cantú! ¡Cantú! ¡Cantú, Cantú, Domínguez! Este tema que me encanta de Emilia Merne. Me encanta el tema y me encanta Emilia Merne también. Le mandamos un beso a Emilia, a Duki, a toda la movida de los chicos. A Nicki Nicole que estuvo el otro día también. La rompen a trueno. A todos los chicos de la movida trapera que son grosos. Señores, vamos a ver. Brian, ¿cómo la viste? Buenas noches, Marce. ¿Votó o no votó? Eh, la voté, pero me pareció que esta canción y la anterior hoy no fue una. Una de tus mejores noches. Me parece que te faltó energía y pisada escénica, por lo menos en esta canción. Creo que es un ritmo que requiere mucha, mucha parada, mucha transmitir, tratar de transmitir y me faltó eso, pero estuviste muy bien. Olvidate, tenés toda la razón del mundo. Linda que sos. A ver, Marisol, ¿la votaste o no la votaste? Yo te voté y creo que lo que dice Brian tiene razón totalmente, pero como sos una artista tan maravillosa, uno sigue confiando en vos, porque no tiene que ver con una canción y un día un artista, sino con toda una carrera. Y creo que vos tenés un futuro enorme por delante. Mil millones de gracias. Muy bien. Wanda, ¿vos la votaste o no la votaste? Vos como cantante de este género también. Hola, Kandu, ¿cómo estás? Hola. Eh, sinceramente, con todo respeto y corazón, en este momento no la he votado. Siento que ella lo dio todo, igualmente fue una linda performance y es muy difícil cantar registros cortos y a la vez querer bailar. Yo te entiendo porque a mí me ha pasado un montón de veces de decir, bueno, ¿me tiro un paso o no? Y se te acorta la voz y es todo mucho más difícil, pero realmente lo diste todo hoy. Y siento que podrías dar mucho más de lo que diste hoy. Yo tengo fe en vos y te daría miles de oportunidades, de verdad. Mil gracias. Bueno.